Y de pronto este segundo libro no estaba ni siquiera pensado, de hecho tenía otro pensado, pero surgió y no pude detenerlo, simplemente le di espacio a que siguiera gestándose como se tenía que gestar y sí, realmente fue un libro que no pude detener, salió. Y digo, si este amor lo llego a sentir de esta manera como mamá, ¿cómo serán estos otros amores que están para nosotros y que a veces no alcanzamos a ver en la vida porque estamos haciendo otras cosas, no? Entonces sí es un despertar espiritual hacia reconocer un amor más grande e ir detrás de él. Es que las alas como metáfora me encantan porque es, vuela, no te detengas, vuela. Y una vez que encontramos lo que nos gusta hacer, volamos. Una vez que encontramos que la vida tiene más significados que solo trabajar y hacer, sino lo que quiero y a dónde me quiero mover y lo que me da pasión, vuelas. Entonces las alas es esa metáfora de, vuela hacia donde tengas que ir haciendo lo que te gusta hacer. Fue primero como reconocer que lo que viví en ese momento no fue ordinario. Fue dar un paso al extraordinario en la vida y darme cuenta que en ese momento que la vida está llena de extraordinario. Fue un despertar muy hermoso, muy hermoso. Y después empecé a notar que me llegaban imágenes, palabras y empecé a escribir. Y así seguí escribiendo, escribiendo, escribiendo hasta que me di cuenta que se estaba conformando, se estaba constelando algo alrededor de la figura ángel. Y fue cuando dije, bueno, vamos a dejar llegar lo que tiene que llegar. Pero también llegó un momento en que despertamos a otros paradigmas. Y es dejarlos llegar sin miedo, sin cuestionarnos si es bueno o malo. Simplemente nos ofrece una mejor manera de estar. A mí me ha ofrecido mucho la espiritualidad, como yo veo al ángel en este contexto, es que todos tenemos esta posibilidad de aspirar a ser mejores. La palabra no es nada si no hay acción. Y yo creo que hay muchos que estamos trabajando para tener un México mejor, para tener un México menos lastimado, menos lacerado. Y sí creo que si cambiamos las cosas en nuestro interior, podemos comenzar a cambiar nuestro entorno. Es como el catarro, ¿no? Como la gripa. Si nos contagiamos de gripa, ¿por qué no contagiarnos de hacer las cosas mejores? Híjole, ¿una sola? ¿Qué es lo que se llama? Amor, yo creo. Amor.